En octubre de 1927, Javier Calazzo se despedió de su vida de pelotar y profesional. ¿Cómo me voy a ir sin despedir de todos vosotros que me habéis querido tanto y os llevaré muy dentro? Es que es el caso de Anorí. Nacido en Abadinho en 1952, ese deporte fue su pasión desde que debutó en Miami con 17 años. La trasqueraron las casi 16 temporadas haciendo las Américas. Los afortunados de Miami, Hartford o Tampa, tuvieron la fortuna de disfrutar con sus pelotazos. Gran pelotarín rodeado de los mejores, luego con figuras como Chiquito de Bolívar, Cachín Uriarte, Félix, Remen y Uniar Galista. En 1992 consiguió su mayor logro, el campeonato de Euskadi con Cachín Uriarte como delantero. Masajista de profesión nunca perdió la pasión por la pelota y por la cesta en especial, y aprovechó la oportunidad que le brindó Euskadi Televista para seguir comentando los partidos. Junto a los profesionales del medio, estuvo en un sinfín de lugares y partidos. El final por Javier Garazos será mañana en Durango.